Tiene mucho interés de quedarse en la institución y nosotros estamos muy contentos con él y queremos que él se quede. Así que no creo que haya ningún problema para negociar. No, antes de Maurín, dice que él no está contento con el equipo, no está jugando. ¿Qué opinión le parece? Bueno, ya eso será la comisión técnica con Oscar, la decisión sobre Maurín. Me imagino que él está un poco frustrado porque no ha podido jugar, pero puede ser que el próximo domingo pueda jugar porque Ariel va a ser difícil que se recupere y el que tenemos en ese lado es él. Así que muy posiblemente puede ser que juegue. Bueno, en los partidos que vamos a abrir, ¿cómo evalúa el trabajo? No, yo lo he visto bien, yo lo he visto bien, pero hay él que decide, eso es Oscar. Entonces esperamos, vamos a ver en el último partido. A veces Oscar utiliza a los jugadores muy específicamente, como fue en el caso de Davis, la otra vez en Heredia, que ganamos 2 a 1. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo lo maneja él en el próximo partido. ¿Hay una opción que ustedes quieren a Heiner Mora? Miren, en el caso de Heiner Mora, yo creo que es Belén el que está diciendo que nosotros estamos ya casi tomando, pero yo por lo menos en estos momentos no he tenido ningún aviso de la comisión técnica. Estamos más que todos concentrados en los partidos, estamos en una final. Yo creo que después de que terminemos esta final, pues podremos sentarnos a hablar con los jugadores que buscar, quieren que llegue al equipo. ¿Qué fue este resultado? ¿Cómo es el panorama para el domingo? Y 50-50, o sea, está 0-0 el partido, así que está para los dos. Cualquiera de los dos puede ganar el campeonato. Va a ser difícil, vamos para su estadio, yo creo que nos van a meter un poquito más de presión ellos a nosotros, pero por lo menos estamos mejor que cuando salimos de San Prisa, que íbamos perdiendo 1 a 0. Así que vamos, vamos para ese partido. Y la liga siempre todo le ha costado, así que nunca nada ha sido fácil. Gracias, San Raúl. Gracias.